Este es para el quien ha venido en cada rancón Si se acuerdan, hubo por ahí un Versus del admin de Autoboutique y Frankie Monstro ¿Quién ganó? ¿Quién ganó en esa carrera? A ver Copo de nieve Copo de nieve, exactamente Colón, alcanza amarillo Que me gusta la música Y cuál es el próximo evento que vamos a tener aquí en Centro Arranca Pegaso en 8 días